Hola a todos, aquí Tierra Cenabre y bueno, la imagen del día de hoy, la noticia no es esta en realidad, la noticia gorda, pero si es una noticia y bueno, como podéis ver en pantalla se trata de que algunos enemigos en Smash Ventura, porque supongo que serán en Smash Ventura, como este que estáis viendo que es el fantasmita, este de Street Pass, del rescate de mí, pues que tiene un escudo, como en el juego, y que se puede eliminar de diferentes formas, no es atacar y ya está, cada personaje tiene un ataque con el que va a eliminarlo, por ejemplo, dicen que con Didicon, bueno, me ha parecido leer que puedes eliminarle con la... pero no se puede porque disparas y rebotan el escudo y claro, es imposible que le des a él si tienes el escudo, tienes que derrotar, tienes que destruir el escudo y luego ya te lo cargas. Y bueno, es una noticia que no es muy para allá, es una noticia de paso. La noticia gorda viene ahora. ¿Sacuráis ha pronunciado sobre la sección de imágenes del día, que es lo que estoy haciendo yo, bueno, lo que estoy subiendo yo, casi a diario, menos ayer que no subí el viernes, porque no fueron noticias, noticias, noticias gordas? Fueron tonterías. Además, ya es de la versión de 3DS y ya se sabe todo. Se trata de esta sección de que en un principio iba a durar solo dos meses y el juego fue anunciado en junio de 2013, o sea que se habría acabado en septiembre. Habría estado julio, habría estado agosto, bueno, no, sí, a finales de agosto habría acabado porque se anunció a principios de junio, pues habría estado junio, julio y a principios de agosto habría cortado ya el rollo Sakurai. ¿Qué pasa? Pues que dice, he estado anunciándolo y lo he seguido haciendo hasta el día de hoy y tiene planes de seguir haciéndolo hasta que salga la versión de Wii U. No sabe si parar cuando salga el saque en Japón, que será antes, o en el extranjero. Supongo que al final lo hará en el extranjero, o sea, lo hará cuando salga el juego en el extranjero. Porque, a ver, la gente que tenga el juego, si lo para es por la gente de Japón, pero hay que tener en cuenta una cosa, son Europa y América, dos continentes comparados con un país de mierda. Pues digo yo que, dice, pues la gente que tiene el juego, si quiere pasarse a verlo y ver la imagen del día, pues que se pase. Pero si no quiere pasarse a verlo, pues que coja y se ponga a jugar a su juego, pero yo me sigo centrando en el otro público que no lo abandono tan bien. No lo abandono tampoco. Y dice que, a partir de ahora, las imágenes no van a ser todos los días noticias de, no sé quién, yo hice un debate, pero el objeto este, ¿se podrá usar no sé qué? ¿El ayudante, el asistrofi, el escenario? No. Dice que, hombre, va a seguir haciendo eso, lógicamente. Pero que también va a poner de vez en cuando alguna foto graciosilla, o sea, sin sentido, como tenía planeado hacer en un principio. Como hizo, por ejemplo, recuerdo, la que salía Kirby encima de Samus, o sea, encima quiere decir las texturas encima de otras, o sea, salía Kirby. O sea, la cabeza de Samus se supone que estaba dentro del cuerpo de Kirby por las texturas, eso, cuando los personajes se juntan mucho, ya sabéis que se mezclan texturas. Pues estaba Samus con la cabeza de Kirby y pone, oh no, un nuevo enemigo espacial se acerca. Y tonterías de esas. Y bueno, pues esta sería la noticia de hoy. Aparte de la imagen, que bueno, vale. Digo yo que a partir de ahora ya el 90% o ya todo digo yo que será sobre la versión de Wii U que es la que tenemos que saber cosas. Y bueno, pues eso es todo. Hasta la próxima.